A esta hora puede ser que otro te bese como ayer Solo mis labios te besaban A esta hora en mi lugar puede que estés con mi rival Y le dirás que ya no me amas Mas cuando estés dispuesta a ser entre otros brazos la mujer Que alguna vez fuiste conmigo Estoy seguro no podrás porque mi amor te seguirá Hasta el final de tu camino Voy a perder mi corazón por ti Si te demoras en volver a mi No tardes tanto en regresar Porque podrías encontrar a otra mujer en tu lugar Voy a perder mi corazón por ti Si te demoras en volver a mi En este juego del amor No quiero ser el perdedor Estoy cansado de sufrir Yo sé que cuentas por mí Que fui tu amigo y nada más Que no pasé de ser intento Un pasatiempo del ayer Sin el amor y sin la piel Y tú bien sabes que no es cierto Mas cuando estés dispuesta a ser entre otros brazos la mujer Que alguna vez fuiste conmigo Estoy seguro no podrás Porque mi amor te seguirá Hasta el final de tu camino Voy a perder mi corazón por ti Si te demoras en volver a mi No tardes tanto en regresar Porque podrías encontrar a otra mujer en tu lugar Voy a perder mi corazón por ti Si te demoras en volver a mi En este juego del amor No quiero ser el perdedor Estoy cansado de sufrir Voy a perder mi corazón por ti Si te demoras en volver a mi No tardes tanto en regresar No tardes tanto en regresar Porque podrías encontrar a otra mujer en tu lugar Voy a perder mi corazón por ti Si te demoras en volver a mi Si te demoras en volver a mi Gracias.